...desperienes generando las inmediaciones del mercado de la parada, estamos procediendo a alterar momentáneamente nuestro recorrido normal, el cual será suspendido entre las estaciones Gamarra y Miguelera. Por lo tanto, mientras se mantenga en la iteración, los trenes se cuadran de las estaciones de Villa Estadón y Nicolás a Piedra. De repente ni ha atendido a Gamarra. ¿Estás caminando de vía? ¡Astensión! ¡Astensión! 2, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 2 2 3 3 4 4 ¿Estás poniendo propaganda? ¿Dónde está más propaganda? ¿No te voy a poner las propaganda? ¿Estás poniendo la propaganda? Sí, ahí está Parece un parque de desearles ¿Todo el momento de despeñar? ¿Todo el momento de despeñar? ¿Todo el momento de despeñar allí? ¿Todo el tren está aquí, profundo? ¿Cuánto? ¿Hasta el piso de que se parecen ahí? ¿Puedo estar bien? Tienen trenes de todo tipo ahí Tienen trenes de todo tipo